espejos o cuadros colgando en sus paredes. Nada. Tan solo una gran chimenea de piedra blanca en el centro de una de las paredes, que nunca está encendida, y dos altos ventanales que llegan casi hasta el techo. Los cristales de las ventanas, adornados con exquisitas vidrieras de colores, siempre están cubiertos por pesadas cortinas de terciopelo que no dejan pasar la luz del sol. Los únicos muebles en la misteriosa habitación son una mesita, también redonda y con la superficie de espejo, y tres sillas de madera colocadas a su alrededor. Eso es todo. En el techo, colgando sobre la mesa donde los asistentes a las sesiones de espiritismo se cogen de las manos formando un círculo, está la enorme araña con lágrimas de cristal a la que le faltan algunas cuentas. Según se rumorea en Barcelona, Mina Índigo había hecho traer esa lámpara desde una mansión de Nueva Orleans, después de que su anterior propietaria, la más poderosa reina bruja de la ciudad, falleciera en extrañas circunstancias. Era de sobra conocido que algunos participantes habían salido huyendo en mitad de una sesión al ver la gran araña de cristal balanceándose peligrosamente sobre sus cabezas. La habitación de los fantasmas. Así es como la gente de Barcelona llamaba a esa habitación, porque todo el mundo en la ciudad sabía que Guillermina Índigo hablaba con fantasmas. «¿Hay alguien fuera, en la puerta?», dice Mina. La ventana de la salita da al patio delantero del palacete. Desde allí puede verse la entrada con la escalera y todo el enlosado en zig-zag que se extiende hasta la verja de hierro. «¿Una visita? No tienes ninguna cita para esta mañana», responde Zelda acercándose a la ventana para mirar también. Hay una mujer al otro lado de la verja, mirando hacia la casa, casi como si esperara que alguien saliera a abrirla. La mujer lleva una chaqueta marrón de lana barata, demasiado fina para protegerse del frío y las manos escondidas bajo unos vastos guantes de lana. «¿La conoces?», pregunta Zelda sorprendida. «Sí, es Abril Prieto, una de mis confidentes. Trabaja cuando puede como limpiadora en los almacenes el siglo. No debería estar aquí. Sabe que no pueden relacionarla conmigo. Eso forma parte de nuestro acuerdo». Guillermina se levanta deprisa del sofá tapizado. Sabe, de esa manera instintiva en que se percibe en las tripas cuando algo malo va a pasar, que esa mujer está en su puerta para traerle malas noticias. O la promesa de malas noticias en el futuro. El galgo de color negro que estaba plácidamente dormido en la alfombra, a sus pies, levanta la cabeza con curiosidad cuando ve a Mina pasar a su lado. Ella se asegura de que su blusa blanca con volantes esté limpia y camina decidida hacia la puerta de entrada. «Espera, no habrá». Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.